Será la inteligencia artificial... Espera, le falta interpretación. Será la inteligencia artificial... Eso está como robótico. Bueno, bueno, a ver así, ¿sustituiré a las voces humanas? Será la inteligencia artificial capaz de hacer doblaje en todos los idiomas. Hola comunidad voz, en este video vamos a hablar de un tema muy interesante, la inteligencia artificial y su capacidad de imitar y hacer doblaje de voz humana. ¿Serán las máquinas capaces de hacer doblaje de voz en todos los idiomas del mundo? Quédate para descubrirlo. Los más recientes avances de la inteligencia artificial... Voz artificial, te dije que ya no más, no le hagamos caso. Los más recientes avances de la inteligencia artificial y la voz humana. En los últimos años hemos visto un gran avance en el campo de la inteligencia artificial y su capacidad para imitar y reproducir la voz humana. Las redes neuronales y otras técnicas de aprendizaje automático han permitido a las IA crear voces sintéticas que suenan muy parecidas a las voces humanas. Esas voces son creadas a partir de una voz plantilla. Como los casos de los populares colombianos, Fabio Arciniegas y Armando Plata Camacho. Las voces de Carlos y Miguel de Loquendo respectivamente. Voces que han sido usadas en cosas que no podemos mencionar aquí. No hay necesidad de que la gente sepa eso. El avance más reciente radica en el tiempo de captura de muestra de voz para la creación de la voz sintética. Para clonar una voz humana era necesario miles de datos de una voz real. De esa manera se conseguían voces parecidas. Actualmente ese proceso se ha reducido y por lo tanto empieza a ser interesante para más organizaciones y creadores según avangardate.es. Si no me crees, permíteme mencionarte solo unos pocos de los que puedes encontrar con solo googlearlo. Boy Cares, Ajo Lab, Azure de Microsoft, Speech Low o Speechelo como dice mi camarógrafo, Revoiser, Audio Bot, entre muchos otros. Además del ya conocido Loquendo. ¿Qué tan buenas son las inteligencias artificiales imitando las voces humanas? Actualmente las voces sintéticas creadas por inteligencia artificial pueden ser muy convincentes y difíciles de distinguir de las voces humanas. Incluso hay empresas dedicadas a crear voces sintéticas idénticas a las voces de actores conocidos de Hollywood. Y hacer parecer que estos hablan en un idioma diferente al inglés. Basados en la actuación de una persona nativa del idioma que se va a doblar. Básicamente el doblaje de voz sintética ya es posible. O bueno, algo así. Voy a mi casa para ver esta película que tú me has vendido y no tiene sus títulos y está traducida al español de España, huevo. En este caso estoy hablando de la multinacional ucraniana Reese Pitcher. Esto sucedió el 12 de noviembre de 2019 con la serie de Mandalorian. Cuando apareció Luke Skywalker en pantalla. Muchos se dieron cuenta que el actor Mark Hamill había sido rejuvenecido por ordenador. Pero pocos notaron que su voz también era sintética. ¿Estás un Jedi? ¿Estás un Jedi? ¡Soy soy! La empresa ucraniana Reese Pitcher se había encargado de hacerlo usando viejas grabaciones. Una persona leyó las frases del guión y el algoritmo cambió su entonación para que la voz sonara como la de un joven Hamill. Para Reese Pitcher aquello fue un hito. Pero en lugar de quedarse celebrando su logro siguieron perfeccionando su software. Ahora es capaz de usar la voz de un actor para que entone un discurso en otro idioma. La idea era demostrar en alguna película que fuera doblada de forma automática. Usando la voz original de los propios actores. Pero no fue posible porque lamentablemente la guerra se instaló en su territorio. Las dificultades para lograr ciertos matices y características de la voz humana que son difíciles de imitar para la voz sintética. En este caso anterior fueron solucionados con un actor que interpretaba las líneas de Mark Hamill. Que luego serían procesadas con la inteligencia artificial desarrollada por Reese Pitcher. Aún así, la inteligencia artificial todavía tiene dificultades para imitar algunos acentos y dialectos de diferentes idiomas. ¿Las inteligencias artificiales orientadas a la voz pueden actuar? La inteligencia artificial es capaz de imitar y reproducir diferentes tonos de voz y matices emocionales. Pero todavía no es capaz de actuar en el sentido tradicional de la palabra. La inteligencia artificial puede reproducir una línea de diálogo con diferentes tonos y matices. Pero todavía no es capaz de interpretar un papel de manera tan sutil y creíble como lo hace un actor humano. Lo que sí pueden hacer es cantar. Si no lo sabías, es buen momento para conocer a Hatsune Miku, el primer vocaloid desarrollado por Krypton Future Media y Yamaha Corporation en Japón. Casi como Bad Bunny si fuera japonés. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que las inteligencias artificiales hagan doblaje? Bueno, es difícil predecir exactamente cuándo la inteligencia artificial será capaz de hacer doblaje en todos los idiomas del mundo. Depende en gran medida de los avances tecnológicos y del progreso del aprendizaje automático. Sin embargo, es probable que en el futuro cercano veamos inteligencias artificiales capaces de hacer doblaje de voz en una amplia variedad de idiomas y con una calidad cada vez más alta. Basta con entender que de no haber sido por la invasión rusa en Ucrania, el avance propuesto por Riespitcher estaría en puerta. Aún así, en este espacio vale la pena mencionar la tecnología propuesta por Flores, llamada ThruSync, que utilizando el modelo de edición de video falsos de personas que aparentemente son reales, el Deepfake, propone sustituir los labios de los actores para hacer que se sincronicen con los distintos doblajes. Mira cómo funciona a continuación. Ventajas y desventajas actuales del doblaje de voz frente a las inteligencias artificiales. El doblaje de voz tiene algunas ventajas obvias como la posibilidad de llegar a un público más amplio y hacer que los contenidos sean más accesibles para aquellos que no hablan el idioma original. En cuanto a desventajas, sabemos que puede haber problemas de sincronización labial y pérdida de calidad en la traducción de algunos chistes y doble sentido, algo que no podría solucionar del todo la aplicación de voces artificiales en el doblaje. Porque soy el más perrón aquí. Ahora, en cuanto a lo costoso y el esfuerzo requerido para realizarlo, es donde se podría ver un cambio considerable y un posible beneficio. ¿Qué prefiere la gente actualmente entre las voces humanas y voces hechas con inteligencia artificial? En general, la mayoría de la gente todavía prefiere voces humanas, en lugar de voces sintéticas creadas por inteligencia artificial. Aunque las voces sintéticas han mejorado mucho en calidad en los últimos años, todavía hay algo irreemplazable en la calidez y la autenticidad de la voz humana. Sin embargo, es posible que en el futuro veamos más personas dispuestas a aceptar voces sintéticas si estas logran sonar cada vez más naturales. Otras aplicaciones. Matt Lehman, Chief Operation Officer de Apple Ignite, una empresa de inteligencia artificial aplicada al audio, nos resume otra de las aplicaciones que puede tener esta tecnología. Y nos dice, estamos trabajando en proyectos concretos usando la clonización de voces para combatir la soledad de personas que no tienen acceso a contacto social con familias, al estar en residencias o vivir en pueblos pequeños. Un proyecto que se llama EEVA y lo estamos desarrollando con el gobierno de Reino Unido. Es un servicio que permite a las personas clonar su voz y con ella programar llamadas telefónicas automáticas a sus familiares que viven, por ejemplo, en residencias. La tecnología permite enviar un mensaje de audio diferente cada día, por ejemplo, un recordatorio para tomar los medicamentos o mensajes de buenos días. ¿Y el futuro? Según un análisis de McKinsey & Company, una consultora de gestión, el mercado de las voces artificiales alcanzará más de mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los podcasts y los audiolibros son las industrias donde más impactará esta tecnología y no son dos mercados menores. Según Estatista, la audiencia global de los podcasts supera los 621 millones de oyentes al año. En 2021 movió más de 14 mil millones y se espera que para 2028 supere los 94 mil millones. Por su parte, el mercado editorial ha encontrado en el audio un empuje en sus balances. El audiolibro está haciendo la mayor revolución desde la aparición del libro de bolsillo, asegura Raúl Pérez, director del área editorial de Planeta. Lleva creciendo de forma constante desde hace cinco años, reconoce. Y todos los indicadores sugieren que seguirá haciéndolo. Los ingresos totales de las editoriales de libros en Estados Unidos disminuyeron entre 2015 y 2020. Y los de los libros electrónicos se redujeron. Pero los de los audiolibros aumentaron un 157% según datos de la Asociación de Editores Estadounidenses. Estas cifras podrían dispararse cuando la tecnología permita convertir en audio cualquier libro. Y no solo los grandes en ventas. En la actualidad los suelen locutar actores. Y no todas las editoriales pueden permitírselos. Pero la mejora de las voces sintéticas podría cambiar este panorama. Según el medio español elpaís.com. El sector de las voces sintéticas camina a pasos agigantados hacia la réplica exacta de las voces humanas. O al menos ese es el objetivo que se persigue en todo momento. Market & Markets, empresa de investigación y consultoría, estima que en 2018 el valor del sector de la clonación de voz era de 456 millones de dólares. Y para el 2023 esta cifra ascenderá a los 1.739 millones. Esos niveles de crecimiento solo son posibles si una gran cantidad de organizaciones están interesadas en el desarrollo del sector. Según Avangardate.es. Eso es todo por hoy. Gracias por ver este video sobre la inteligencia artificial y el doblaje de voz. En conclusión, las voces humanas siempre serán un factor fundamental en la creación y la comunicación. Solo es cuestión de tener las herramientas y desarrollar la capacidad para interpretar mejor que una máquina. Si estás interesado en el doblaje de voz y quieres conocer más de nuestros programas de locución y doblaje, recuerda que puedes visitar a vozacademia.com y conocer todos los detalles.